Y que también la tasa de desempleo en estos momentos debemos decir que es la más baja que se tiene de 3.21 por ciento desde el 2025, y que también la tasa de desempleo en estos momentos debemos decir que es la más baja que se tiene de 3.21 por ciento desde el 2025, y que también la tasa de desempleo en estos momentos debemos decir que es la más baja que se tiene de 3.21 por ciento desde el 2025. ¡Gracias!